... Conectamos en directo con nuestra corresponsal que se encuentra en el iWeekend de Valencia. Estamos en el iWeekend de Valencia durante casi 3 días, está a punto de terminar. Y bueno, para los que no lo conozcáis, así brevemente, en un fin de semana se ha creado una empresa que se va a inaugurar oficialmente dentro de aproximadamente una media hora y se llama Rifalia. Podéis verlo todo en directo en rifalia.com, en agoranews.es también. Y bueno, tras este fin de semana conviviendo aquí con estos emprendedores, programadores, diseñadores, todos relacionados con la web 2.0, con internet, vamos a ver qué opinan ellos de por qué me tenéis que votar para ser la bloguera de Dupland, la jorquesta del verano, vamos a ver. ¿Por qué crees tú convenceros de Dupland para que me elija? Bueno, a mí me sorprende su entusiasmo y sus ganas todo el rato, esa pasión para la tecnología. Y bueno, se está aquí, es como el alma del weekend, porque está en todas partes y estás ahí trabajando y vas oyendo su voz por detrás todo el rato. Ha sido una buena experiencia y yo creo que se merece este premio. Genial, muchas gracias. Vale, no digas lo que te he pagado, ¿vale? Bueno, por aquí me da miedo preguntar porque yo creo que a esta gente la he estado preguntando toda la mañana. Chicos, ven, animaos. ¿Por qué creéis que me tienen que votar? Sé sincero. Mira, me ha pedido sinceridad y sinceramente creo que no la debéis de votar, ¿vale? Hace un uso fraudulento de la página, ¿vale? Nos está intentando convencer a todos para que hagamos algo que no queremos hacer. Pero, ¿por qué no? Es que no me lo merezco. Escúchame, escúchame, escúchame. Y más allá de eso, me ha dicho que haga un script para que les vote automáticamente. Además, Galletas Martínez patrocinan ahí, Galletas Martínez, Galletas Martínez, Galletas Martínez. Oye, pero que la public… Bueno, a ver, él no me ha dejado muy bien, pero seguro que tú sí. A ver, ¿por qué crees que me tienen que votar? Pues básicamente porque sí, porque es interesante que alguien cree un vídeo para promocionarse, que seguro que no lo ha hecho nadie. Y además… Han hecho unos cuantos. Han hecho unos cuantos. Pues entonces no te van a votar probablemente. No lo sé, no lo sé. ¿Es interesante? Porque sí, porque… ¿Tú votarías? Yo te he votado ya antes tres veces, con un proxy. O sea que… Que se llamaba Pene Pene. Encima se ha puesto de nombre… Me llamo Pene Pene y soy mujer. Este ha sido el que se ha puesto de nombre Pene Pene y es mujer encima. La paella de mi abuela más mola. No tengo nada más que… Publicidad. Bueno, aquí, yo creo que esta es la pareja más seria del Weekend. No sé si preguntarle o no porque… Termina. ¿A vosotros? Sí. Bueno, este es el chico que ganó en el último Weekend de Valencia con Pidecita.com. A ver, chico, Pidecita. ¿Por qué convencer a los de Duplan para que me voten? ¿Cómo, cómo? Convencer a la gente de Duplan para que me vote para ser la bloguera del verano. La jureguista. Venga, tenéis que votarla a saco, pero ya. Pero que… Ahora, que parezca creíble. Tenéis que votarla porque es una chica muy responsable y porque se lo ha ganado este fin de semana. Muchas gracias. Héctor. Héctor. Héctor es el chico del partido de internet. Él presentó el proyecto aquí, pero se quedó finalista. ¡Muchas gracias! Nos están dando de merendar. Que se nota aquí. Estamos sin comer ya casi los tres días, hombre. ¿Esto qué es? Bueno, hoy nos han dado una paella valenciana muy buena. Héctor. ¿Qué? Yo contigo coincido en muchos eventos. Sí, sí. ¿Cómo convencen a los de Duplan para que me elijan, hombre? Pues si es que eres muy buena reportera y estás en todos los sitios. Yo que voy a un montón de eventos y estás en esos y en más eventos aún. ¿Y no has pensado en presentarte tú? No, no. Mejor… Yo creo que te lo mereces más. Muchas gracias. ¿Me contratarías como reportera para partido de internet? Si es gratis, sí. Si es gratis, sí. Me lo pensaré, Héctor. Yo te quiero mucho. Me lo pensaré. Yo también. Muchas gracias. Y aquí finalizando, esto está a punto ya de salir. Está a punto de salir del horno. Me da miedo hasta preguntar. Carlos. ¿Qué pasa? Carlos es uno de los organizadores. Carlos, convence a los chicos de Duplan y a las chicas para que voten para convertirme en la jorguesa del verano. Votá a la chica que simplemente por pesada se lo ha ganado. ¿Cómo? Eso, Carlos, eso entre tú y yo ha quedado mal. Bueno, ha insistido por pesado, por insistente, por constante, por tenaz, por todo eso. Eso ha quedado un poquito mejor. Ahora mejoralo. Pues yo creo que habrá hecho un trabajo muy profesional, habrá hecho un vídeo muy bien acabado. Con... Yo creo que debe ganar. Definitivamente. ¿Un sabor constante? Sí, sí, sí. La chica muy trabajadora. Yo creo que sí. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que también me lo merezco nada más que por el hecho de estar casi tres días conviviendo con 47 tíos. ¡Qué tela, eh! Tela. Yo, en serio, solo por eso. No doy otras argumentaciones. Tres días con 47 tíos. Y solo el primer día había cinco chicas, el segundo día había tres chicas y esta mañana solo se ha presentado una. Pero al final han venido tres, de las cuales ahora solo quedan dos. Es decir, esto es... Vamos, me lo merezco, me lo merezco. Estamos con Rafa, que lo he conocido durante este fin de semana aquí en el Weekend de Valencia. Y hemos estado conviviendo con él y con otros 46 tíos, que yo creo que nada más que por eso me merezco el premio, como ya he dicho antes, en este evento. Las 48 horas, vamos, todo el día prácticamente. Eh, Rafa, ¿por qué crees que tienen que elegirme? Hombre, sobrevivir en una jungla como esta, ¿no? Con 46 personas que además necesitan mujeres, yo creo. El haber estado aquí dos días seguidos es toda una hazaña. Entonces, vamos, yo creo que eso es ya motivo suficiente para que la votéis y además hagáis el truco para ver si podéis votar varias veces. ¿Y si hay truco a lo mejor luego me descalifican? No, no, porque para eso estamos aquí los profesionales, para esconder esa triquiñuela y nada, tú sabes luego la primera y eso queda entre nosotros y no pasa nada. Vale. Seguro, Rafa. A ver si me... Yo que he pasado ya siete veces por la cárcel, te puedo asegurar que de esto no te condenan a la silla eléctrica. Ah, vale, entonces estoy tranquila. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias. Oye, ¿pero esto va en serio? Gracias.